La Cervecería Nacional Dominicana y la Asociación de Cronistas de Arte Acroarte presentan Premio Soberano 2021. Este año, Soberano somos todos. Muy buenas noches, estamos aquí en la entrega de los Premios Soberanos. Queremos saber además cuál fue el que dejó la azuela del zapato en la alfombra roja. Bueno, sin más, estamos en las nominaciones del renglón a lo mejor chico del barrio y los nominados son El Soberano es para El Pamento. Muchas felicidades. Aquí está su premio. ¿Qué tiene para decirle a su público? Bueno, este premio no es solo para mí. Este premio es para Supermercado Piloto, Rivan Banca, sigo a Banca y yo le doy muchas gracias, pero le faltó la mantequilla y pan. ¡Suscríbete al canal!